Después de provocar su colaboración con la firma de moda Mason Margiela, hace un par de semanas Samsung lanzó el Galaxy Z Flip 4 Mason Margiela Edition. La versión de edición limitada del teléfono inteligente viene con un diseño único y accesorios a juego. Samsung dice que su nueva versión de edición limitada de Galaxy Z Flip 4 tiene un espíritu de diseño que se casa perfectamente con la filosofía de diseño de Mason Margiela, arraigada en el desafío, la subversión y el rechazo de las convenciones. Cada aspecto del teléfono ha sido diseñado para que coincida con la eugenicidad y los valores de Margiela. El teléfono viene en blanco mate con un marco de metal blanco palateado. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre el teléfono plejable? ¿Estamos listos para traerlo de la vuelta?